La sede de Can Rock como un elemento físico es un espacio que para nosotros es un sueño cumplido. Podemos tener esa suerte de recibir a la gente que nos gala su tiempo, que viene con la mente también abierta, los sentidos despiertos y la oportunidad de poderles ofrecer aquello que anhelamos como sociedad, que es felicidad. En nuestro restaurante se abren muchísimas botellas, piensa que hay 3.360 referencias, hay 60.000 botellas en stock y podemos abrir probablemente sobre las 20.000 botellas. Las estancias de un cliente mínimo suelen ser de 3 horas y media a 4 de estancia en el restaurante, de manera que hay tiempo para ver tranquilamente sin que nos haga daño, pero que podamos disfrutar de una gran diversidad. Cuando pienso en vino, pienso en vida, la relación de una bebida intelectual, de una capacidad de traspasar generaciones y también con una idea de diálogo de hombre y naturaleza. El corcho es evidente que es un material noble, es la única que es natural, directa, que mantiene una permeabilidad, que permite respirar desde ese concepto de microoxigenación, que se puede moldear, que mantiene una vida larga y que acompaña al vino en esa frustración del ego del enólogo. Es posible que ese vino traspase generaciones gracias al tapón. Tiene la gran ventaja de tener una transmisión cultural, de convertir directamente algo que estaba en la corteza de un árbol dentro de una botella con una gran naturalidad. Tenemos ese peso histórico que no tiene de otras maneras de estanteidad. En cambio, el corcho le da y le mantiene en vida y le permite pasar la vida dentro de una manera muy naturalmente inteligente. Cuando tienes la suerte de poder ver un bosque de alcornoques y ver allí cómo se hace ese preludio, esa preparación, esa observación, observas el tiempo que hay detrás, la paciencia necesaria, la contemplación de unas cortezas irregulares que son obras maestras que luego vamos a pulir y de cómo esa corteza sale limpia, sale entera y cómo luego tienes que proteger. Y sabes que este es un ciclo que continúa, que sigue, que permanece de un árbol que nos da lecciones cada día.